RATATIN GAMING Bueno, es el efecto ratatín, ¿qué te puedo decir? ¡Ay, me pica en la nariz! ¡Es la mayor parte! ¡Ah, la parte más difícil! ¡Uh, la media, güey! ¡Ah, un caramelito! Amigos, ¿saben qué? Es la transición al 3D de Sonic Lariso, ¿no? Sí, fue muy turbulenta. Fue muy turbulenta. No fue como un tal... ¿Cómo se llama? ¡Funtanero de mierda! ¡Himpernacles! ¡Himpernacles! ¡Cómo me encanta! ¡Himpernacles 64! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Increíble! Me gustó cuando peleó contra... ¡Himper Dr. Ek! ¡Himper Dr. Huevo! ¡Himper Dr. Huevo! ¡Himper Dr. Cubo! ¡Himper Dr. Cubo! ¡Himper Dr. Cubo! Uy, John, llevamos como 3 horas de grabación, y seguí en Emerald Hill, güey. Sí, porque quería sacar la... Sí, en 6 minutos. Quería sacar esta hueá la esmeralda, güey. ¡Ya me voy, mierda, me voy! Uy, culiado. Pero si las 7 esmeraldas la sacáis en esta por aparte, güey. Sí, claramente no, porque ella llega hasta el final. Se va a llegar hasta el final. ¡Ah, eres tú, hipernacles! ¡Nos vemos otra vez! Eres tú, knuckles azul. Blue knuckles. Si mi amigo hipernacles estuviera aquí, te daría una zurra. Blue knuckles. ¡Ah! ¿Dónde está tu gran amigo hipernacles? Brillando, como suele hacerlo. ¡Ja! ¿Te ríes ahora, Dr. Huevo? Pero cuando hipernacles venga, se vengará de todos ustedes. ¡Ah! Me ha vencido una vez más, hipernacles. Qué raro este spin-off de hipernacles. Sí. Pero deberían hacerlo porque existe. Siento que es un personaje muy desaprovechado. Chuch. Ratatine, por favor pulgar arriba este video si ustedes creen que hipernacles debería volver. Sí, de hecho debería tener su propio juego. Debería tener su propio juego. Y el primer gameplay debería ser del Ceph. Para que recuerde su idiota equivocación. Y debería ser exclusivo para dispositivos Apple. Exacto. ¡Ah, chucha! Cómo jodieron a SEGA. Porque los men se atrevieron... Bueno, se atrevieron como si hubieran hecho algo malo. Pero... ¿Lo hicieron? Hicieron un juego para Apple Arcade. Y la gente estaba súper indignada porque... ¿Ya tienen plata? Sí, era un juego para móviles y nadie tiene Apple. Entonces... ¡Ah! Sí, sí, algo así escuché. Bueno. Entonces... Yo sí puedo jugarlo porque mi polola tiene una... Una tal. ¡Ah! Humillado. ¡Pampeado! ¿Te consideras Sonic Epic Fan si no puedes jugar el juego más reciente de Sonic? Yo creo que si él fuera un Epic Fan, él costearía jugar ese Sonic. Por todos los medios posibles. Guiño guiño. Ah, chucha. Aguanteme. Están llamando a mi puerta. ¡Ah! Están llamando a los que... ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Escuchamos a la distancia Sonic! ¡Ey, hipernotes! Escuchamos que harían lo que sea por jugar ese juego. A ver. Iré rápido. Der, ¿qué hace? Te acuerdas de recortar esto. ¡Ok! Bueno. Bueno. ¿Ya qué hago yo? ¿Le hago larga? ¿Podemos seguir hablando? Si se muteó. Eso hacemos con el chino. Como que lo ignoramos. Estoy todo sopeado, güey. ¿Tenís calor, güey? Sí. Ahora que no está el CES voy a encender el ventilador así. Para que no suene el micrófono, ¿puedo recortar esto? A ver. Ya lo que sé. Oye, quiero asegurarte... ¡Juta madre! ¡Conéstate mierda! Ahí está. ¿Qué guay dijo este...? Quiero asegurarte, Seth, que yo no estaba hablando mal de ti a tus espaldas. No. No, de hecho, yo te estaba defendiendo del Derky. Sí. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No. Sí. ¿Derky desea barbaridades sobre ti? Yo no. ¡Por favor! ¡Sef, jamás! Sí, las peores difamaciones. Exacto. Qué vergüenza para... Típico de disparar. Qué vergüenza para el fandom de Hipernacles. Sí. El fandom de Hipernacles no permitiría este tipo de actitudes. No. De una te fulminarían. Sí. Average Hipernacles Hater. Tenemos que buscar los niveles de poder de Hipernacles, Ben. Le gana todo, Pobón. Le gana todo. De hecho, cuando salió Hipernacle, la jerarquía de poder cambió. ¿Cuánto va a extender este chiste? Es como Hipernacles y el resto. Exacto. ¿Sabes quiénes no son fanáticos de Hipernacles? Los que no se suscriben. Exacto. Exacto. A lo mejor se está riendo porque se dio cuenta que no cree de Hipernacles como no creer en Cristo. ¡No! Por eso debemos hablar de la iglesia, Ben. Ahí está. ¿Cómo te atreves a no creer en Jesucristo? Increíble, Ben. ¿Caché que un 80% de niños reconoce la imagen de Mickey Mouse, pero no reconoce la imagen de Hipernacles? Increíble. ¿Qué vas a decir Jesucristo? ¿Qué mundo de mierda? ¿Qué mundo de mierda, Ben? ¿Para que veáis? El Chile de Boric. El Chile de Boric. No puedo creerlo. En su cagada y discurso dijo ahí. ¡Vamos a eliminar a Hipernacles porque no existe! Lo borraron de la existencia. Le hicieron hack ahí. Un negacionista, Ben. ¡Negacionista de Hipernacles! No puedo creerlo. Oh, culiao cheater, ween. Sí. Ese jefe es súper facilísimo de vencer. Mira, yo no soy fascista, pero yo creo que deberíamos perseguir a todos los que opinan que Hipernacles no existe. Digo yo. Estoy concuerdo. ¿Para que se discute? Yo concuerdo. Iba a decir... ¿Qué venís tú, Derky? ¿No estáis de acuerdo? ¿Derky, no estáis de acuerdo? Deja el cefa hablar, Juan. Creo que lo he escuchado como cuatro veces decir. Oh, yo quiero decir... ¡Oh, yo tengo algo que decir! Y tú, culiao, dirás otro chiste de Hipernacles. Después de todo es su canal, así que olvídalo. Bueno, es canal de Derky, pero lo está acarreando todo el John. ¿Quiere ganar el de Derky? ¿Quiere ganar ese? ¡Lo está acarreando todo el John, dijo el chuche de tu madre! Ah, bueno. La verdad duele, Derky. Ya, ya. Iba a decir... Me quedé callado porque... De hecho, Derky... A Derky yo lo veo como una aspiradora de carisma. Ok. Oye, ¿saben que una vez a la voz de Sonic así lo cancelan por decir feliz cumpleaños? ¿Por qué? ¡Oye, fandom de mierda! Yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero mira, te cuento. Y a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Eh... No sé si cachan un artista que se llama Steve Aoki. Sí. ¿O no lo han oído? A mí no me suena. Sí, yo lo cacho, yo lo cacho. Es un DJ principalmente. Pero una vez hizo una collab con SEGA para hacer un concierto sobre Sonic. Un concierto de mierda. Música cagada. ¡Ja, ja, ja! Yo habría ido. La gente que fue, solo fue a darle dislike. ¡Ja, ja, ja, ja! Un dislike presencial. ¡Claro! ¡Una desaprobación en vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! Tení que desaprobar mucho un buen para ir a esa iglesia. Claro, mostrarle un pulgar abajo en la vida real. ¿Sabes? A parte de la música... Necesito verte viéndolo. A parte de la música de mierda, es porque Steve Aoki le va a los NFTs. ¡Ah! Entonces... ¡Lo que faltaba! Ya ves que Sonic tiene una temática similar a el ambientalismo, cuidar los animales y todo eso. Ya, pues... Sí, bro. Los freedom fighters, ¿no? Es como... Muy contraproducente invitar a alguien que mete a NFTs, que no es que hacen un súper daño, pero sí hacen daño al planeta a la larga. Por pura codicia. Entonces... A lo que iba, es que el actor de voz, por ser buena onda, ya sabes, era cumpleaños del artista ese y el actor de voz de Sony le dijo, ah, feliz cumpleaños. Y la gente respondió en el tweet diciendo, no, ¿cómo te atreves? ¿Qué hiciste? ¿Ahora de feliz cumpleaños a Steve Aoki? Sí, le estaba felicitando a Steve Aoki de feliz cumpleaños y... jajajajaja. jajajaja. Y lo culiaba diciendo, ¿cómo te atreves? ¿Ahora eres fan de los NFTs? jajajaja. jajajaja. Declara que ahora tú tienes cáncer. jajajaja. 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 Pero en el segundo juego son ciertas... jajajajaja. jajajaja. 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 Confirmo, confirmo. jajajaja. Escribe seminars de nuevo. jajajaja. jajajaja. Amigos, ¿sabían que Sonic está inspirado en Naruto? Sí Cuando se transforma en Hiper Knuckles De hecho, Sonic está inspirado en Hiper Knuckles Iba a decir también que Ya se me fue el hilo El John me hizo perder el hilo No, no me acuerdo Ay, la mosca El nombre original de Sonic Que no saben si la gente dice Ah, curiosidades de Sonic Sonic se solía llamar Mr. Needle Mouse Se solía llamar Jumpman Pero esa mentira Sí, eso iba a decir Que parece que en recientes entrevistas Pues ya confirmaron que no es tanto como Mr. Needle Mouse Sino que esa es la forma literal de traducir erizo en japonés Entonces era Señor Erizo No Mr. Needle Mouse Mr. Ratatín Mr. Ratatín Claro, sabían que Ratatín en realidad es un error de traducción Sí Entonces no saben, pero Ratatín es importado de Alemania Mr. Ratatín Claro Originalmente se iba a llamar Mr. Mjörgen No me pregunten qué hizo en la Segunda Guerra Mundial Estaba ocupado Estaba haciendo cosas Estaba en trámite diplomático, por favor Chucha Pero... Está haciendo cosas importantes Casi con chidón ¿No vas a sacar al Super Sony? Es que son 7, tú tienes 6 Si me falta uno, pero... ¿Por qué no me entraste al bonus en ese...? Porque tengo que tener 50 argollas No, no lo sabía yo Don't fuck Como que yo nunca pierdo, a mí nunca me quitan rings Como que nunca me di cuenta Como del que solo juega a juegos buenos Ahí está No sé del Shiro, esa es la catchphrase de Shiro Si es que jugara juegos buenos, habría jugado Hibernacles Adventures Si se preguntan por qué Shiro no está aquí Es que porque falleció trágicamente En el intento de grabar Outlast Descansa en PS Y ahora se está haciendo un haragiri Sí Chucha Bueno, y vine yo aquí a reemplazarlo Claro Ahora este es el reemplazo oficial Sí, el reemplazo oficial Solo que no soy un fameboy Ni tampoco soy argentino, así que... Ah, ¿no? Bueno, eso va a tener que cambiar Las dos cosas Sí, pero ya dijo que no le gusta Hibernacles Pero, para... ¿Qué quiere hacer gente? No, se está quedando sin oxígeno amigos Esto es una de las músicas más aterradoras de los videojuegos Eso iba a decir Putala, güey, ahí está No, 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 F No, 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 no Esto va a ser para fail compilación Ratatinds fail compilación Sonic 2 Y sé que la única razón por la cual murió ahí Es porque estoy buscando un puro bonus porque estoy buscando que hagan fake compilations a lo mejor va a pasar eso antes de que encuentre un bono claro para la comedia sí ah man puto siempre cada vez que grabo algo pasa un motor por encima entonces imagínate eh denme un segundo tengo que tengo que abrir la puerta de mi papá un segundo dale dale ya está ¿cuántos insultos me dieron? uy como como 74 pero yo te defendí en todas claro le estás haciendo party a todas ¿hasta cuándo? increíble pero bueno bueno mal que estoy ahora ya ya agarra oxígeno oye John se me iba a morir John estás 100% seguro que te vas a completar esto en una hora porque ya eh mira me estoy demorando solamente porque quiero sacar al supersonico ya ya voy a tratar de encontrar una no si estoy perdiendo por puro porque porque quiero sacar al supersonico mentira no estoy perdiendo me estoy demorando es distinto a ver ¿qué significa ese ruido? si no es perder es una derta caí ese fue el efecto de sonido del juego por cierto lo voy a poner beatcrush y todo si así como le pusiste el efecto de John al juego ese fan game el Sonic.exe el Sonic.exe le pusiste el oh espectacular me reí si mucho hay un video todos los ratatines deberían ir a verlo a veces cuando estoy aburrido y digo ah son cuánto las 12 las 11 y algo y y Derky publica un video de ratatines ya tengo para comer gracias papadito ¿qué hago para eso? tengo algo para ver mientras como lo hago por eso creo que es bien agradable tener un video para ver a la hora del almuerzo si ese mercado está como súper dejado de lado hay gente que me comenta a veces ah yo pongo tus videos mientras como no sé si hay gente que se haya molestado con eso como que algún youtuber que le moleste que le digan es que yo como con tus videos no como te atreves tienes que estar enfocado que se yo no creo que exista algún engendro que le moleste ese hecho no güey no estás viendo mi video con atención y aparte comiendo choripán bueno en todo caso yo he conocido gente así ¿de verdad? gente sin oficia como que si no veis los videos de él como tenéis que verlo está ahí bomba en todo caso yo cuando estoy aburrido me gusta jugar uno de mis juegos favoritos un clásico de la saga genesis hipernacles ¿verdad? hipernacles adventure si porque no para que no se confunda con el hipernacles el puzzle el hipernacles el john estaba el john estaba sugiriendo oh deberíamos hacer un juego ratatín ese va a ser el peor juego hipernacles adventure ratatín versus hipernacles no sé si habrá lo suficiente bits así se titulará este capítulo hipernacles contra ratatín gaming ratatín ven hipernacles lo ven eso hashtag real pase 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 si bien ya la señora de la vergüenza si se pudo sonic tiene todas las esmeraldas del caos ay no te convida ninguna felicidades sonic ahora sonic puede convertirse en hipernacles alguna vez han pensado que las esmeraldas se ven bien bien crujientes si deliciosas no como que como que dan ganas de morderlas sé que esta huevona o capacito que muerda una esmeralda alguna oh que es esto una piedra preciosa crunch dan ganas de morderla y partirme todos los dientes claro que si es algo que bueno así es como compruebo si es una esmeralda de verdad si por el sabor realmente te voy a caler estoy harto de encontrar esmeraldas falsas si como como la escena coolidad esa del sonic adventure 2 no sé si la han visto pero el típico ah tengo secuestrado a amy dice el doctor eggman ah tengo secuestrado a amy y si la azotaré si me das esa esmeralda y dice está prácticamente sonic bueno toma doctor eggman aquí tienes tu esmeralda y sale doctor eggman diciendo que crees que me ibas a engañar con esa esmeralda falsa y salta salta davis diciendo y y y y como sabías que era falsa porque me las acabas de decir imbécil oh no esa escena no la conocía no esa escena pega terrible duro si me gusta esa escena si el adventure fue gaso lástima que no estemos jugando eso si y en su lugar estemos jugando sonic adventureless adventureless bueno o sea y que juego realmente podríamos estar jugando ah ya ya no iber no derky hazme el favor y recorta todos todos los chistes que haga yo todos los chistes que haga yo de hipernaco recórtalos todos ¿cuáles chistes? lo voy a reemplazar con una con una mantelera es como dragon bolseta es como dragon bolseta es referencia a dragon bolseta sí es referencia a dragon bolseta a dragon bolseta mencionado que buena iba a decir es referencia a super goku pero a super goku goku nunca tuvo un super en su nombre no pero se que hay un hay un buen que es más poderoso que goku hipernacles ¿verdad? me gusta como patalear el super sonido en el aire yo cuando estoy a punto de ver el capítulo de hipernacles este va a ser el peor episodio de ratatim gaming hermano solo se va a salvar este episodio de ratatim porque mencionaron a hipernacles hipernacles mentioned hipernacles mencionado que mal juego ¿no hay un letrerito de super sonic? no 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 cringe de hecho lo pusieron y dijeron esto hará feliz a derky ah no se saca eliminó vino el sonic team ¿cómo se dijo? claro ¿quién era que Yujinaka era? sí dijo los niveles de felicidad de derky están subiendo claro Yujinaka pero ese hijo caca 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 al hogar de sus amigos de Miyamoto claro esos son los trabajadores de Yujinaka aparte de fraude fiscal sí eso te iba a decir eso te iba a decir de al cabrón lo metieron preso ¿lo metieron preso? ¿te enteraste? yo me metieron preso al Yujinaka por el cabrón filtró información de juegos oh legal ajá eso lo demandaron y todo ya está hasta descanonizado como padre de sonic puta como uno de ellos ahora el el abuelito funao el abuelito pinochetista de sonic nadie nadie quiere hablar de Yujinaka ahora solo el elefante en la habitación sí ahora el el programador de sonic es Miku puta la wea solo están enfocados en auto shiva que puta madre es que colitas ustedes ustedes pensaban que colitas era mujer cuando lo vieron sí sí no mis padres me querían yo pensaba que sí puta la wea mi papá me abrazaba mi papá me abrazaba puta la concha me lo quiero matar oh no John se hizo ludópata no no ludópata era no era ludópata sí adicto al juego creo que ludópata eran los culeos que que mentían siempre no son los cleptómanos ajá no los cleptómanos son los que los que roban no mitómano mitómano ese mitómano supersonic me hizo ludópata